antes que nada lo que vamos a hacer es exfoliarnos la piel ¿con qué nos la vamos a exfoliar? pues con un poquito de bicarbonato y gel de aloe vera este es un aloe vera de los que ya vienen preparados es puro al 99,5% es ecológico y si no tenemos también pues bueno el aloe vera en rama yo lo que hago es que lo corto, lo voy congelando hay muchas maneras de congelarlo, hay quien ya lo congela abierto yo bueno pues tengo este que me trajo mi suegra de Valencia que se lo agradezco un montón que me encanta el aloe y lo estoy utilizando mucho, la verdad que se nota en la piel bueno entonces abrimos el aloe con cuidadito de no tocar lo verde, vale cogemos un poquito de el moquito este que tiene vamos a rascarlo así nos lo ponemos en la mano nos lo ponemos en la mano un poquito más y así con esto y el bicarbonato lo que vamos a hacer es una pastita que es la que nos vamos a pasar por toda la cara y esto sirve genial de esto nos sirve muy bien de esfoliante además si hay granitos de acné o cualquier cosita así pues nos va a ayudar a eliminarla vale, vamos allá bueno, el paso uno va a ser esfoliarnos la piel bueno y ahora que ya tenemos la piel limpia y seca lo que vamos a hacer es coger la hojita de aloe vera con un cuchillo le sacamos la sábila y con lo de dentro para que no nos toque el corte verde la piel que no es saludable es bueno para la piel y lo extendimos por todo así lo torturamos en nuestras manitas así y lo extendemos todo bien, bien, bien y ahora vamos a dejarlo hacer efecto cuando se va secando notamos la piel que se va tensando y cuando ya está sequito de todo que nuestra piel haya absorbido pues todo lo que tenía que absorber todos los nutrientes y todos los beneficios del aloe bueno, no sé si aparece aquí en la cámara ahora mismo me nota la piel como si me hubiera hecho un lifting ¡ah! se ha secado ya el aloe y está la piel como toda tierra satirante me voy a lavar ahora nos vemos bueno, pues ahora voy a hacer una mascarilla hidratante con un poquito de aceite de oliva que es buenísimo que tiene vitamina E no penséis que os va a dejar la piel muy grasa porque no es así luego os la laváis y os queda la piel súper bien y nos vamos a poner canela que es revitalizante huele fenomenal y aprovechando que tenía aquí la miel digo pues venga vamos a ponerle un poquito de miel a esta mascarilla así que vamos a coger un puñadito de una cucharadita de miel la ponemos en el aceite a ver, vamos a enchufar la cámara aquí abajo así vamos a ponerlo aquí vemos, en el aceite y la canela y ahora remover, remover, remover como hace una buena temperatura bueno, buena como hace calorcete se va a derretir ya se está derritiendo muy rápido la miel y ahora que ya lo tenemos pues lo vamos a poner sobre la cara y ya está sin más esto huele fenomenal no sé si comérmelo o ponérmelo con pan esto nos lo vamos a poner por toda la piel bien 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 con un masaje circular para que se absorba y vamos a esperar pues otros 5 o 10 minutos bueno, ya lo que me quedaba en el vasito de aceite, canela y miel le estoy añadiendo un poquito de aloe o si tenéis de la hoja pues de la hoja así que ahora esto lo voy a mover y me lo voy a aplicar bien por todo el pelo esta es la textura que tiene voy a aplicar por las raíces no tengáis miedo que no os va a quedar luego el pelo aceitoso ni nada queda súper bien queda hidratado y brillante hehehe hehehe bueno, ya lo voy a hacer yo voy a hacer Gracias por ver el video.